Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nuevas filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento y veríamos que iba a venir todo lo de la campaña de la KCGT y así fue y como habíamos dicho antes, basándonos en los anteriores años, este año le tocaba a 5DS también basándonos en la filtración de la caja pero bueno, con esto ya podemos confirmar que nos van a dar como regalo al Shooting Star Dragon, prismático, así que ya lo vamos a poder tener sin habilidad me imaginaba que nos lo iban a regalar, al igual que el Majestic Dragon pero pensé que iba a ser en un evento, de hecho se me hizo raro que en el evento pasado con Primo no nos lo dieran, entonces lo guardaron precisamente para esto aparte de eso nos van a estar dando ticket de habilidad y gema en el momento que empiece la campaña además de una nueva habilidad para Yusei, que ahorita vamos a estar viendo la cual nos va a facilitar la invocación precisamente del Shooting Star Dragon ojo, aquí no vienen tickets de ensueño, nunca vienen en estos banners los tickets de ensueño entonces no podemos confirmar que si vayan a venir o no pero lo más probable es que sí, al igual que el año pasado lo que sí podemos confirmar a base de algunos banners que tenemos es que van a regresar a la Selection Box para los que estén interesados en gastar un poquito en la Selection Box espérense a que esté el 50% de descuento esperemos que sea desde un principio para que la gente no se tenga que estar esperando tanto para poderlas comprar, si es que tienen pensado comprar y si nada más van por los sobres que pueden comprar con gemas igual ya saben que van a estar disponibles al parecer no viene ninguna nueva, entonces no se emocionen por eso así como hace dos años no vino una Selection Box Mini ojo, todavía puede ser que metan de sorpresa alguna no nada más eso, también para los que están preguntando sí, va a haber promoción de 50% de descuento en las cajas viejas así que para los que les interese alguna cartita de cartas muy viejas esa será su oportunidad de sacar unas cuantas cositas y como última promoción va a haber 3 sobres con una SR garantizada tal vez esto les interese a los que estén armando Harpies todavía luego de eso tenemos un nuevo deck de estructura una de estas estructuras que esperábamos viendo los últimos años inferiamos que iba a ser una estructura normal pero al final terminó siendo EX esto seguramente porque no ha salido ninguna estructura en todo este tiempo desde enero entonces Konami necesita dineros y estas son todas las cartas que incluye esta nueva estructura hay muchas reimpresiones como habíamos dicho debido a que la caja traía un buscador de sincrones seguramente iba a traer un nuevo sincron y las reimpresiones de algunas otras cartas de los sincrones entonces trae al Yonk sincron y al desenfunde esas son las reimpresiones de los sincrones pero también reimprime varias cosas de la anterior estructura de Yusei entonces básicamente la anterior estructura de Yusei queda inservible y esta es la única que sirve realmente pero bueno vamos a ver las nuevas cartas empezamos por la carta insignia de la estructura el Stardust Dragon es el Stardust común y corriente lo único que cambia es el Arte un Arte que se ve más bonito pero el efecto sigue siendo exactamente lo mismo esto le ayudará a muchos que no tengan todavía el monstruo a tenerlo y que también será necesario para convocar al Shooting Star Dragon entonces vale luego tenemos el Fórmula Sincron esta si es una nueva carta antes solamente la podemos sacar con la habilidad de Yusei y necesita un cantante y un monstruo que no sea cantante como es nivel 2 necesitan ser 1 y 1 cuando esta carta es invocada por sincronía puedes robar una carta una vez por cadena durante el turno de tu oponente efecto rápido inmediatamente después de que este efecto se resuelva invoca por sincronía usando esta carta de controles vale muy parecido a algunos monstruos TGs que invocan por sincronía en el turno del oponente perfectamente también hace eso y básicamente estos dos sincronos son para sacar el Shooting Star luego nos pasamos al siguiente monstruo Junk Converter nivel 2 dice puedes descartar esta carta y un cantante añade un monstruo sincron desde tu deck a tu mano ok es un buen buscador y también si esta carta es enviada al cementerio como material de sincronía puedes seleccionar un monstruo cantante en tu cementerio convócalo de modo especial en posición de defensa pero no puede activar sus efectos este turno ojo ya luego si va a poder activar esos efectos vale vale y solamente puede usar cada efecto de este una vez por turno el efecto principal es lo de buscar luego tenemos al Mono Sincron cuando esta carta es usada como material de sincronía los otros materiales de sincronía deben de ser monstruos de nivel 4 o menor que sean guerreros o tipo máquina y son tratados como nivel 1 básicamente este es para sacar al Fórmula Sincron ya con cualquier monstruo, guerrero o máquina que tengas en el campo y a este güey puedes sacar al Fórmula Sincron fácilmente vale y la última carta Sincro Chase carta de magia continua dice tu oponente no puede activar cartas o efectos en respuesta a los efectos de tus monstruos Sincros que tengan guerrero, Sincron o Stardust en sus nombres originales si un monstruo es invocado por sincronía que tenga Warrior, Sincron o Stardust en su nombre puedes seleccionar un monstruo en tu cementerio que haya sido usado como material de sincronía para esa invocación convócalo de modo especial en posición de defensa solamente puedes activar este efecto una vez por turno ok, lo que importa es el primer efecto el cual es que los monstruos serán protegidos cada vez que activemos los efectos entonces, eeeh, más o menos y el segundo efecto simplemente es para continuar combos pero la verdad es que en Duel Links los duelos terminan tan rápido que continuar combos no es necesario vale, esas son las 5 nuevas cartas bueno, entre comillas, 5 nuevas cartas porque el Stardust en realidad es una carta vieja y como dije, creo que la estructura se centra más para invocar al Shooting Star Dragon que nos van a regalar y ahora nos pasamos a las habilidades que nos van a estar regalando ojo, puede ser que sean dos, no nada más una ya que la segunda va bien con lo que vamos a obtener después pero bueno, primero vamos a ver esta que estamos seguros que va a salir Shooting Star Road empieza el duelo con un John Converter en el cementerio John Converter es el que acabamos de ver de las nuevas cartas vale, esta habilidad solamente se puede usar si tienes un Stardust Dragon en el campo convoca desde tu extra deck un Fórmula Sincron listo, con eso ya podemos hacer el Shooting Star si convocas a un monstruo de esta manera no puedes convocar de manera especial desde el extra deck hasta el final del próximo turno del oponente excepto monstruos de viento tipo dragón sin cross quiere decir, de nuevo, Shooting Star Dragon vale, una forma muy fácil ya de sacarlo con esto cuando quieran ver la nueva animación del Shooting Star ya saben que con esta habilidad la van a poder hacer y también para el evento pueden usar esta habilidad así que podemos esperarnos a que nos den esta habilidad vale, pero solamente vamos a poder activar esta habilidad si tenemos 8 copias o más de monstruos Sincron o Junk en nuestro deck principal al igual que 4 copias o más de monstruos Stardust, Junk o Sincron en el extra deck básicamente están pidiendo que copies y pegues la estructura para poder usar la habilidad pero bueno, me imagino que esto lo están poniendo como restricción porque están poniendo un monstruo de gratis en el cementerio y ya Conan me aprendió que no debe de hacer eso tan fácilmente va, y la otra habilidad es para Jack como dije, si sale la minicaja con resonadores creo que viene bien esto entonces lo más probable es que nos estén dando dos nuevas habilidades de a gratis esperemos que sí lo que hace esta habilidad es muestra un monstruo resonador en tu mano a tu oponente para activar esta habilidad regresa una carta desde tu mano al deck y añade un monstruo de nivel 4 o menor de tipo demonio vale, no me acuerdo si los resonadores también son demonios pero bueno, los demás monstruos de Jack casi siempre son demonios no puedes usar los efectos del monstruo añadido este turno solamente puedes activar esta habilidad si tienes 10 o más copias de monstruos resonadores y monstruos demonios en tu deck o sea, entre resonadores y demonios al igual que un extra deck que solamente contenga monstruos sincros de tipo dragón aquí sí nos restringe un montón solamente puedes usar esta habilidad una vez por turno y dos veces por duel meh, no está tan útil no sé si lo de negar el efecto ya impediría que se invoque de manera especial entonces, yo creo que nada más si el resonador se puede invocar de manera especial sería una buena habilidad como que de manera normal el que añadiste invocar de manera especial el resonador y ahora sí pero bueno, díganme ustedes que opinan en los comentarios sobre las habilidades y ahora sí, la pregunta que seguramente muchos van a estar preguntando ¿cuándo se va a venir todo esto? ¿cuándo empezamos a tener estas nuevas cositas? parece que va a empezar en unas horas lo más probable es que empiece justamente junto con el evento secundario que creo que es toca mazmorra o circuito de misiones no estoy seguro sí, el circuito de misiones creo que es y que nos van a dar la carta de Jack entonces, al mismo tiempo tiene que estar apareciendo todo esto así que espérense a la noche para ver todas estas cartitas ya dentro del juego vale, y por mi parte eso sería todo aún nos hace falta filtraciones pero no quería juntar todo nos hace falta todo acerca de Primo mañana estaremos viendo esas filtraciones así que no olviden suscribirse al canal para no perderse de ese videíto en el momento que salga ahora sí, me despido recuerden dejarle su buen like al video si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye Chau! 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 ¡Gracias!